EFEMERIES, ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy del año 1922, Froilán González, nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes, el piloto automovilístico José Froilán González, quien compitió en turismo carretera y fue el primer corredor que le dio a la escudería italiana Ferrari su primer triunfo en la Fórmula 1. Fue al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone en el año 1951, temporada en la que ocupó el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. En 1954 fue subcampeón de esa categoría. Un día como hoy del año 1952, David Lebon, nace en la ciudad bonaerense de Ituzangó, el músico y guitarrista David Lebon, quien formó parte de legendarias bandas de rock nacional como Papo Blues, Pescado Rabioso y Cerullinán, entre otras. Un día como hoy del año 1971, Ale Sergi, nace en la ciudad bonaerense de Aedo, el cantante, compositor y productor musical Ale Sergi. Alejandro Gustavo Sergi Galante, vocalista del grupo Pop Miranda, con quien grabó siete discos de estudio. Un día como hoy del año 1982, Marcha por la Vida. Organismos defensores de los derechos humanos llevan a cabo una multitudinaria Marcha por la Vida en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar la aparición con vida de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. Un día como hoy del año 2011, Steve Jobs, a la edad de 56 años, muere en la ciudad de Palo Alto, California, Estados Unidos, el empresario Steve Jobs, quien fue presidente ejecutivo de Apple, empresa que fundó en el garage de su casa en el año 1976, junto con Steve Wozniak y con la ayuda de Ronald Wayne, con quien había trabajado en Atari. También tenemos que decir que en el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Inocentes, desde el año 1994, en conmemoración de la aprobación en 1966 de la Recomendación Conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, sobre los trabajadores de la educación. Todo esto y mucho más sucedió un día como hoy.